¿Ah? ¿Qué? ¿Pero qué hace aquí? No lo puedo creer. ¿Seguro que ha venido a espiarnos otra vez? Ya me lo imagino diciendo, estaban holgazaneando, estaban perdiendo el tiempo. ¿Qué no haría para acabar con este asunto? Sería increíble. Cuenta conmigo. ¿Qué harías exactamente? ¿A qué te refieres? Tengo un plan. Hermanos. ¿Qué sugieres? Que nos deshagamos de la plaga de una vez por todas. Ahora el soñador eres tú. ¿Y por qué no? Es una pesadilla para todos. Sí, ¿por qué no? De una vez. Simeón tiene razón. ¿Por qué no? Porque es nuestro hermano. Porque es el hijo de nuestro padre. Porque lo que sugieren es que lo asesinemos. Y eso es pecado. El bueno de Rubén. Sabes en el fondo que no lo extrañarías ni un poco. Y en el fondo sé que no estaría bien hacer algo así. Pues los demás no tenemos el menor conflicto por ese lado. ¿No? Sí. Yo digo que lo hagamos ya. Será cuestión de minutos. No. Está bien. Enséñenle una lección, pero que no haya derramamiento de sangre. ¿Se dan cuenta de lo que dicen? Es nuestro hermano. Medio, hermano. De todos modos, nuestro hermano. No puedo creer siquiera que estén sugiriendo algo así. ¿Y entonces qué sugieres tú? Escúchenme. ¿Por qué no? 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 Hermanos, qué bueno volver a verlos. Nuestro padre les... No te preocupes. Me encargaré de sacarte y regresarte junto a nuestro padre en cuanto pueda. ¿Qué? ¡Atrápenlo rápido! ¡Dan, Isaacar, ayúdenme! ¡Un momento! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hacen? Isaacar, ayúdenme. En ese de allá, es el más profundo de todos. ¡Váltame! ¡No! ¡Paren! Esperemos que con eso escarmiente. Oh, y miren lo que se le olvidó. Me regreso a la ciudad. No lo dejen ahí mucho tiempo. No nos arruines la diversión, Rubén. Déjanos disfrutar un poco. Ya me oyeron. ¡Por favor! ¡Sáquenme de aquí! Ya verán cuando nuestro padre se entere de esto. ¡Más les vale no arruinar mi traje! ¿Cuándo se callará ese mocoso? Bueno, Rubén ya no está aquí, ¿no? Tenemos suficiente tiempo para hacer el trabajito antes de que regrese de la ciudad. ¡Ya verán cuando regrese a casa! ¡Esperen y verán cuando se lo cuente a nuestro padre! Acabemos con esto. Acabemos con esto. Acabamos. Sí. ¡Esperen! Lo he estado pensando y Rubén tiene razón. ¿A qué te refieres? Pero si tú estabas de acuerdo, Judá... Antes no tenías ningún reparo. ¡Hagámoslo ya! ¡Escúchenme! ¿Qué ganamos con derramar su sangre? ¡Piénsenlo! Al fin y al cabo es nuestro hermano. ¿De veras queremos que su sangre esté en nuestras manos? ¿Podrían volver a mirar a nuestro padre a los ojos sabiendo que le han quitado a su hijo? ¿Entonces sí o no? Eso me parecía. Yo tampoco podría. ¿Qué? ¿Y entonces ahí muere el asunto? ¡Qué habladores que son! Yo digo que nos deshagamos del problema de una vez por todas. ¡No! ¿Qué? Nos deshacemos de él, pero sin derramar sangre. ¿Y cómo piensas hacer eso? Yo digo que... ¡Síganme! ¿Qué? ¿Pero a dónde van? ¡Juda! ¡Simeón! ¡Por fin! ¡Simeón debe de haber venido por mí! ¿Qué hacen? ¿Quiénes son estas personas? Un grupo de mercaderes ismailitas. Y ahora, subamos al soñador. Amárrate alrededor de la cintura. ¿Y se supone que debo llevarme bien con ellos? ¿Cómo pudieron dejarme en ese pozo por tanto tiempo? ¡Mátenlo! ¿Qué? ¿Pero y ustedes quiénes son? ¡Tense prisa! Aún nos quedan varias horas de travesía. ¿Qué sucede? ¿Judá? ¿Levi? ¿Simeón? ¡Suéltenme! Este sí que tiene bríos. Aquí tienes. Veinte ciclos de plata, tal como habíamos acordado. Bien. No puede ser. ¿Me han vendido? ¿Me vendieron? ¡En marcha! ¡Pero son mis hermanos! ¿Cómo pudieron? ¡Vamos! Adiós, soñador. ¡No! 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 Padre... ¡Ah! No, no, no. ¿Todavía no lo han sacado del pozo? ¡José! ¿José? Rubén. ¿Vacío? ¿Dónde está? ¿Qué han hecho con él? Lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Aquí tienes. El soñador ya no está. Y esta es la parte que te toca, hermano. ¿Cómo? ¿Pero qué quieres decir? ¿Qué han hecho con él? Lo vendimos. ¿Qué? A unos mercaderes, Ismaelitas. Ya se fue hace tiempo. Y nos alegra que así sea. ¿Cómo pudieron hacer algo así? ¿Con nuestro propio hermano? ¿Pero qué les pasa? ¿Qué le diremos a nuestro padre? Tranquilízate. Tenemos un plan. No, no puede ser. ¡Es el traje de mi hijo! ¡Es el traje de José! ¡Una bestia feroz lo devoró! José, mi hijo, José, está muerto. Mi hijo está muerto.